El romántico de la santa A tus pies siento lastimar Porque yo sé que aún tú me extrañas Lo modo en tu voz las veces que llamas Porque yo sé que sufres con él Aunque finjas ser fiel Aún así yo te conozco bien Que me atrevería a llorar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo, que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo, que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo, que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo, que te conozco a ti Me atrevería a jurar que vas a regresar Yo, que te conozco bien 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 Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo, que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo, que te conozco bien Yo, que te conozco bien Me atrevería a decir Que estás arrepentida ¡Eh! ¿Qué me has de lanzarse? Yo, que te conozco bien Que estás arrepentida Yo, que conozco tu cuerpo y tu piel Me atrevería a jurar que vas a regresar Yo, que te conozco bien Te conozco bien Que estás arrepentida Que tú volverás Que tú volverás Que tú volverás A mi fuerte Y para ese momento Siempre estará abierta Te conozco bien Te conozco bien Te estás arrepentida Tú regresarás Ya que te espero, negrita ¡Papararígara! 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 Otra vez, yo lo sé, dígame que volverás Otra vez, yo lo sé, dígame que volverás Otra vez, yo lo sé